Me siento enamorada y apasionada de ti, te prometo que siempre estaré orgullosa de tu logro y de tu futuro. Siempre donde quiera que esté, siempre te daré el apoyo que necesitas, siempre te voy a decir sigue adelante. No te detengas, no mires hacia los lados, mira solo hasta el frente. Siempre te voy a apoyar desde el mundo profundo de mi corazón, te voy a brindar ese ánimo que necesito. Y cuando sientas desmayar, estaré contigo para darte la mano cuando la necesites. Cuando sientas que vas a irte al barranco, arrodíllate y ora y Dios estará contigo. Nunca desmayes.